Han pasado más de 240 años y aquí estamos los nietos de Tupac Catari para decirles que seguimos en la resistencia, en la lucha. Hermanas, hermanos, esa enseñanza hay que aprender del abuelo Tupac Catari. Él nos enseñó consecuencia, resistencia, valor, organización y estrategia. Así luchaba. No había celulares en esas épocas, hermanos, pero se comunicaba. No había televisión ni radio, pero sabía cómo organizar a las hermanas y hermanos que resistieron y que seguimos en los caminos, en las rutas marcadas por Tupac Catari y Bartolina Siza, hermanas y hermanos. Esas enseñanzas son las que tenemos que aplicar porque han pasado 240 años y los nietos de Tupac Catari y Bartolina Siza estamos aquí. pero también los nietos de quienes sentenciaron, los nietos de quienes ejecutaron también siguen, hermanas y hermanos. La lucha continúa, la lucha sigue, hermanas y hermanos. ¡No tenemos miedo! 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 de Tupac Catari y Bartolina Siza.